El momento tan esperado para toda la ciudad de Omaha y aficionados a los búhos, llegó la noche del sábado, que a pesar de la tormenta y el aplazo del partido, estuvo allí para apoyar a su equipo y verlo llevarse la victoria sobre la escuadra de North Texas. El primer tiempo los búhos dominaron con bastantes llegadas a puerta, está muy buena al minuto 22, que triangulan en el área y saca la diagonal con un taquito excelso, que por poco sorprende a la defensa de Texas, pero el meta muy atento, recuesta bien e impide el primer gol para Omaha. Al minuto 26, jugada por la banda de la izquierda, viene el centro y el cabezazo no es certero y la manda por encima del arco. Al minuto 47, el actual monarca tenía la suya, que con este cabezazo puso en peligro la puerta de los búhos, abajo donde duele, pero el meta de ellos, muy atento, hace su recorrido y ataja de maravilla ese balón. Al minuto 73, vendría la anotación para Union Omaha, que reciba muy bien el número 7 de pecho, controla y con una gran visión, vean el centro filtrado, que pone para que Cohen, tras la asistencia de su compañero en el área, marque el gol histórico para los búhos. Así terminaría el partido y los tres puntos son para Omaha, que llega a cuatro puntos tras el empate en la primera jornada frente a New England.